Pereira Music Fest será el festival de música que situará a nuestra ciudad en el mapa de los grandes eventos internacionales, con algunos de los más importantes solistas del mundo, elevando la cultura a un nuevo nivel. 25 al 30 de noviembre, Teatro Santiago Londoño. No te lo pierdas. No te lo pierdas.